La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que ante los hechos violentos que se han registrado en Guerrero, se mantiene vigilancia permanente en los límites de ambos estados. Dijo que la llegada en ocho días de al menos 300 gendarmes para vigilar la capital michoacana, permitirá enviar elementos de la Fuerza Ciudadana a reforzar los operativos entre Michoacán y Guerrero. La regla nos permitiría mover a 150 elementos que tenemos nosotros a lo que viene siendo la frontera con Guerrero para poder tomar medidas en específico y poder realizar los operativos respectivos. Además, en los próximos días se hará con otro tipo de señalamientos. El funcionario federal detalló que la llegada de los 300 gendarmes a la capital michoacana, anunciada para el martes por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, se retrasó por los hechos violentos registrados en Chimpancingo Guerrero. En el tema de la gendarmería probablemente nos valemos una semana más a raíz de los hechos de igualdad. Dijo que la presencia de la gendarmería en Morelia coadyuvará a combatir el incremento de los delitos del foro común. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.